Buen día. La jornada de hoy, bueno, ya se ocuparon todos los cupos del testeo que teníamos asignado. No es que no tengamos recursos, aclaro, sino que están en camino los test, van a llegar, mañana se va a hacer otra jornada de testeo, de la misma manera vamos a ir, sí, intentando priorizar a todos aquellos que tengan síntomas. Y acá es COVID, pero que solo y aislado no tiene ningún sentido a menos que te dé positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no porque tengas un test negativo, estas fiestas vas a poder juntarte sin ningún problema. Acá, en esta situación epidemiológica actual, si no nos cuidamos no tiene sentido testearse y dar negativo. Sin distancia, sin barbijo y sin hacer la reunión al aire libre, acotar el cupo de personas con las que nos vamos a juntar y priorizar el cuidado de los vulnerables, del adulto mayor y demás, no tiene ningún sentido. Entonces, esto es apelar a que la gente también haga un uso responsable de los recursos. Nosotros somos los primeros interesados en testear para saber cuántos casos tenemos. Pero cuando la situación se complica, un ejemplo, el día de ayer se hicieron más de 500 test, tuvimos 80 casos positivos. Lógicamente que el testeo sigue siendo la principal herramienta, pero si no nos aislamos, si tuvimos un contexto estrecho, estuvimos en una reunión donde había alguien positivo, no es testearme y dar negativo, es testear y aislarte, es tomar distancia del otro, es usar el barbijo. No utilizar el testeo como un pase libre. Exacto, el testeo no es un pase libre, el testeo por sí mismo con un negativo... ¿Tenés que esperar para el segundo, ahora en este nuevo protocolo? El testeo depende. El nuevo protocolo que ha cambiado los tiempos de aislamiento depende de la condición de cada uno. No es lo mismo ser contacto estrecho conviviente que contacto estrecho no conviviente. Incluso el contacto estrecho conviviente se debe quedar cinco días más después del alta de su contacto positivo. Entonces, tampoco este nuevo protocolo es un pase para juntarnos este primero. ¿Por qué? Porque la última columna del protocolo aclara cuántos días hay que cuidarse estrictamente después del alta. Este nuevo protocolo apunta a la economía, a poder seguir trabajando y que no se pare el mundo, dadas las condiciones de los contagios muy rápidos y todos los aislamientos que hoy hay. También este protocolo debe ser usado responsablemente y analizado en su totalidad. Para eso estamos nosotros, para indicar a cada uno qué tipo de aislamiento le corresponde y cuándo va a estar libre. No es para especular. Entonces, sí, es una buena noticia que los aislamientos sean más cortos. Se vio que los contagios no se presentan después del quinto día del positivo. Pero, ojo, hay que ver cada una de las situaciones. Desde el COE se está trabajando en eso para poder darle el alta a cada uno cuando le corresponda. Pero esto no significa que el que está positivo hoy, mañana, puede estar en una fiesta sin cuidarse. Claro, claro. Sobre todo en estos días de fiesta. Contacto estrecho que ha dado positivo hoy. Sí. Y dio positivo porque fue contacto estrecho de, pero no conviviente. ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Mientras esté sin síntomas, cinco días. Si presenta síntomas, se tiene que hisopar. Y esa persona se tiene que hacer un testeo al día uno y al día cinco. Otra cosa muy importante es, si tenemos, comenzamos con síntomas hoy y están dadas las condiciones para esperar un día, es mejor. Entonces, nos aseguremos que el test funcione mejor con este caso. O sea, los tests son muy buenos, pero tienen un pequeño margen de falso negativo que por ahí condiciona la situación de cada uno. Nos comentaban esta mañana que hubo falta, puede ser, de insumos. Hubo falta en algunas horas y arrancaron 7.30. No, no. Y es 26 menos cuartos ya. No. La falta de insumos, no es falta de insumos. Hoy tenemos casi 300 tests para hacer. Es un montón, es muchísimo. Es extraordinario hacer 500 tests en un día. Además, es un trabajo... Es un tónico ayer, impresionante. Sí, es un trabajo muy importante, un sobreesfuerzo enorme en cada una de estas personas que están en la plaza haciendo el testeo. Eso también le pedimos a la comunidad que lo considere a esta altura de la pandemia y a esta altura de las circunstancias. Valoremos que hay gente que está vestida de esta manera, con estas altísimas temperaturas. ¿No hicieron alguna prioridad cuando arrancaron 7.30? Sí, hoy hicimos la prioridad de, en principio, hisopar a los sintomáticos. O sea, la gente que está con síntomas hoy. Que es importante saber si están positivos. Bien, también de la cantidad de gente, Fabiana, que estás articulando, está llamando, usted y el equipo de salud, para que hisopen, para que estén también en las computadoras, en el sistema. Sí, sí. Tal como lo decía la doctora Natalia, estamos haciendo un gran esfuerzo desde el municipio para poder tener toda la gente necesaria. Si bien nosotros teníamos ya un equipo preparado, bueno, obviamente nos vemos desbordados por la cantidad de hisopados que estamos haciendo diariamente. Así que hemos convocado a más gente para hacer los hisopados, para estar también en sistema, que no lo podemos dejar a un lado. La gente sí o sí tiene que pasar por el sistema, no hay otra opción. Bueno, hemos tratado de acomodarlos por grupo, la gente que está sintomática, la gente que ha sido contacto estrecho. Estamos entregando números, bueno, ubicándolos dentro de la plaza, en un espacio libre, con sombra. Así que, bueno, remarcar lo que decía la doctora Natalia, un poquito de paciencia. La gente que está trabajando muchas horas con una vestimenta de muchísimo calor, o sea, también la están pasando mal. Y verano esa vestimenta. Sí. Así que, bueno, estamos... Sí, imagínate que con esa vestimenta ya tuvieron un contagiado, ¿no? Sí. Con su equipo. Es otra de las cosas, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar a nuestra gente. No podemos tener gente las 24 horas, porque es gente que después vuelve a sus casas, que tiene sus actividades propias de la vida cotidiana. Tiene que tener su descanso también. Y, bueno, tenemos bajas también. Hay gente que ya se ha contagiado, que está en este momento aislada. Esa gente no es tan fácil reponer, porque, bueno, tienen ya toda una preparación que obviamente buscamos. Pero, bueno, el que recién comienza puede ser un poquito más lento a la hora de hacer una tarea de alguien que ya hace dos años que está trabajando. Así que, bueno, eso es sobre todo lo que queremos remarcar, ¿no? El esfuerzo sobrehumano que está haciendo el equipo de salud hoy para poder llegar a todas las situaciones. Uno lo entiende. Hay gente que está muy preocupada. Hay gente que es muy responsable y que quiere saber su estado de salud. El test, como decía la doctora, es importante, pero no pasa nada si esperamos un día o esperamos unas horitas para hacerlo. Hay un cupo humano también que también debemos tener en cuenta. ¿Dónde vuelven con esta jornada? ¿Hoy termina a las 14 esta jornada hoy, no? Hoy terminamos con las 300 y pico de test que tenemos. Esta tarde ya nos llegan un número importante. Mañana 31 vamos a estar de nuevo y vamos a reforzar el día domingo. ¿Sí? El domingo vamos a estar dos horitas también. Vamos a reforzar de 9 a 11 de la mañana. Así que, bueno, esta es la idea, ¿no? ¿Por qué el día 5, el día 4? Porque creemos que, dada la situación epidemiológica, va a haber gente con síntomas que necesite hacerse el testeo. Para nosotros, no sé. ¿Es la junta del viernes 31, dice usted? No, no, no. Porque acá hay... No, venimos en una vorágine. Si ayer tuvimos 80 casos, ¿por qué hoy no vamos a tener? O sea, lo lógico y por el comportamiento que tiene el virus, sería que haya positivos hoy, mañana, pasado. Entonces, el primero vamos a descansar todos. Ahí les pedimos, por favor, sean pacientes, sean responsables. Si necesitan algo, pueden llamar a la guardia del hospital. Y hay una buena noticia, que es la vacunación, que Fabi también te quiere contar la jornada de mañana. Sí, mañana, ya lo habíamos remarcado ayer, Diego, mañana tenemos AstraZeneca, unas 700, tenemos muchas dosis de AstraZeneca, terceras dosis. Tenemos Pfizer, Sinopharm, así que también los esperamos, reforcemos esto de la vacunación a partir de las 9 de la mañana en adelante, hasta que se termine de vacunar a la última persona, en el Zoom del Instituto Técnico. Y, bueno, la semana que viene vamos a hacer esta prueba piloto de hacerlo de 19 a 21 horas, ¿sí? Así que, bueno, tenemos también ese recurso que es muy importante. No hay que olvidar de la gente del COE que está llamando, que está haciendo trazabilidad, que es impresionante y que son siempre poquitas también, ¿no? Sí, por supuesto que hemos reforzado. Hace un mes teníamos un COE muy chiquito, con poco trabajo, que, bueno, hoy las condiciones son otras. Nosotros no sabíamos que esto iba a pasar, como en toda la ciudad, en toda la provincia, en todas las... ¿Por qué la temporada? Claro, es... Claro, nosotros... Nos sorprende esta tercera ola, porque habíamos tenido una demora en la llegada de la variante Delta, y ahora, aparentemente, con esta variante nueva, la Omicron, todo sucedió mucho más rápido, los periodos de incubación son más cortos, los contagios son más... O sea, con mucho menos hoy te contagias, por eso, sobre todo, hay que pedir esto de no juntarse, de no estar en lugares cerrados y demás. Y, bueno, es otro comportamiento. ¿No hace falta tener tanta carga viral para contagiar? No, no hace falta tener tanta carga viral, pero la realidad es también que quienes tienen síntomas son los que más carga viral tienen. A ver, hablarte tan específicamente de la carga viral es todo un tema porque cada persona responde como puede. Alguien que te hace muchos síntomas, por más que sea leve el cuadro, tiene una carga viral más alta que aquel que no lo tiene. Por eso hoy la prioridad es hisopar a los que tienen síntomas, porque son los que seguramente más van a contagiar. ¿Qué estadísticas están dando, qué resultados están dando las trazabilidades? ¿De dónde está viniendo todo esto? Me junté con, fui a un cumpleaños, fui a una fiesta, estaba en el trabajo. ¿Hay alguna estadística rápida que les va dando todo esto? Tenemos un cuadrito muy lindo que no lo tengo ahora a la mano para contarte. Lo que sí te podemos decir es que la mayoría son personas con síntomas de los últimos positivos. En principio, hace 15 días atrás, te podíamos decir que vinieron de Córdoba y participaron de algún evento, de reuniones, de encuentros sociales. Hace 15 días atrás todos teníamos encuentros sociales de una manera relajada, que hoy no podemos seguir por ahí. La verdad que no estamos esperando esta tercera ola. Entonces, creemos que vino de las grandes ciudades, donde primero hubo grandes brotes, donde se detectaron las nuevas variantes. Y bueno, es lo que está sucediendo. Hoy hay otra mirada de la pandemia. Hoy no hay estigmatizaciones, tampoco hay que culpar a nadie por tener COVID. Ahora, si sabés que tenés síntomas y vas a una reunión, compartís un copón, compartís un mate, lo que hablábamos para Navidad, bueno, ahí sí hay una responsabilidad. Sin duda que esto depende de las conductas humanas. Hicimos todo lo que pudimos desde lo humano para que esto suceda. Sumémosle el comportamiento del virus, la variante y demás. Y por otro lado, el tema de la vacunación. Nosotros seguimos trabajando por la vacunación porque sin duda es la salida que tenemos. Y hoy vemos cuadros leves, a pesar de la cantidad de casos, gracias a que la mayoría de las personas están vacunadas. ¿No hay algún vacunado grave, con segunda dos dosis, por ejemplo, y está grave? No, en nuestra comunidad felizmente no hay nadie grave, no hay nadie complicado. Se están haciendo los controles. No, no hay internados. No. Se están haciendo los controles. ¿Apiados a otras ciudades? No, nadie, nadie. No hay ninguna derivación. Aún no. Bueno, este mensaje tampoco sirva para relajarnos, ¿no? Porque uno va dando datos alentadores, pero también hay ciertos sectores que con estos datos alentadores los transformamos en relajamiento. Claro, y depende del punto de vista que lo veas. Porque si sos una persona joven, sana y sabes que en siete días vas a estar bien y no vas a tener ningún problema, no es la misma mirada que tiene el equipo de salud que tiene que atender hoy a estas más de 200 personas que la verdad que desde su salud es poco el trabajo que nos están dando, pero lo que es la contención, los informes, tener idea de cómo están, es un trabajo bastante complicado. Con este escenario, yo le digo, hacemos las colectividades, ya, no lo piense mucho, ¿qué diría usted? No, no, nos falta mucho. Esta curva sube rápido, debería bajar rápido. Si nos cuidamos tiene que bajar rápido y la fiesta de las colectividades al aire libre podemos, no hay ninguna necesidad de estar amontonados, apretados, podemos estar con barbijo. No, no creo que hoy sea un análisis que hoy podamos hacer, todavía falta. Sería fantástico que todos podamos disfrutar de esa fiesta. Justamente nos cuidemos para salir pronto de esto. Si no evitamos contagiar, se va a hacer un poquito más largo. Entonces, cuidarse, avisar al COE, llamarnos, si no llegamos con la llamada diaria, por favor, comunicarse. Nosotros les vamos entablando un vínculo con cada uno de los positivos. Pero cuando se superan los 200 no es fácil. Bueno, felicitaciones, es como dice Lechiqui y Legran, han dejado todo, ¿eh? Han dado su vida. Han dado su vida. Feliz año nuevo, entonces, disfrutémoslo como se pueda. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.